América del Sol, raíz que duele cuando sufren olvido, mis hermanos. El viento los padece y compadece como si nos hubiera abandonado, pero él regresa siempre y reconoce la raíz mineral del olvidado y desde el hondo corazón del grito libera el día nuevo en las pagualas. El viento, capitán, no canta solo. Un temporal de pueblos lo acompaña. El viento va de pueblo por la vida, le amanece muchacho al continente. Escribo al pie del viento, porque el viento no es el viento que va, sino el que vuelve. América Latina, compañera, el viento es el verdugo de la muerte. El cielo del cóndor abre de par en par Las puertas del Tiaguanaco por donde pasa la tempestad Despierta mi pueblo andino y al despertar Conmueve la luz del siglo su grito macho de libertad Allá en los valles dormidos la soledad Están preñada de furia del rojo vivo como un volcán Ardiendo están las raíces, ardiendo están Las llamas del árbol nuevo, la llamarada continental De la tierra me viene la voz, suena tierra este pueblo que soy Labrador, sembrador, Juan sin tierra El mar general Sandino y el Ecuador Dibuja el mapa caliente de Nicaragua en mi corazón Hombre, este soy la columna del cafetá Y voy con Camilo Torres, que muero en armas, que vendrá Martínez, toma esta sangre donde la luz Se vuelve a la luz Se vuelve a fina y encuentra que jueves cuida la cruz del sur Allende en la cordillera regresa el sol Y América es esta sangre por donde va la liberación Hoy en el campo del alto Perú Esta vuelta no hablaba hoy aquí Hay que unir, hay que unir todo el sur en un grito Libertad, tierra y pan Libertad, libertad La luz La luz La luz La luz